¿Dónde me vas a llevar? Hasta el fin del mundo. No me alcanza para sentirme vivo. Y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Y te busco en la sombra de mis noches. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. ¿Estás seguro que quieres ir conmigo al fin del mundo? Sí, a donde sea. No me importa. Y esta vez no quiero regresar. Quiero que sea para siempre. ¿Pues sus deseos son órdenes? Sí. Andrea. Andrea, por favor, ¿me escuchas? Andrea. Andrea, discúlpame si te desea sentir mal. Por favor, reacciona. ¡Andrea! ¡Andrea! Andrea, sí, reacciona. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Tuviste un accidente, tuviste un accidente. ¿Estás bien? Tú me estabas siguiendo. No, no, no. Ven, te tengo que sacar de aquí, ven. No me toques. Me estoy quitando el cinturón. Me estoy tratando de ayudar. Por favor. Ya bastante me ayudaste, ¿ok? Ya bastante me ayudaste haciéndome pasar el ridículo en frente de todo el mundo, seguro. Todos están burlando de mí. Bueno, 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 eso no importa, eso no importa, por favor. Solo importa que usted esté bien, ¿sí? La voy a llevar al médico, venga conmigo. No. Venga conmigo. No, yo no voy a ningún lado con un patán como tú. Señorita, por favor. Yo sé que tú quieres, tú quieres burlarte de mí como se burlaron tus hermanos de mis hermanas. Pero yo soy diferente. No sé. ¡Andrea! ¡Andrea! Para mi querida Irina de su amante esposo. ¿Qué es esto, Irina? Bravo, Irina. Bravo, te casaste. Te casaste. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre, Leonardo? Esto es una broma, ¿no es así? Una broma muy pesada. A ver, papá. No, 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 no. Eso, eso, eso. De seguro es de la agencia de publicidad, de esos creativos que les encanta hacer muchas bromas. ¿Sí? No, no, no. Mamá, eso puede ser una broma peor, ¿de verdad? ¿Y qué puede ser peor, hija? A ver, ¿qué puede ser peor que esa bromita? ¿Un acto de matrimonio? ¿Qué es esto, Irina? ¡Tú te volviste loca! ¡Dime! ¿Cómo se te ocurre? ¡Te casaste con Flavio Gallardo! Tú te vas a casar con Pablo y para eso necesitas estar embarazada. Pero es que yo no puedo ocultarle que perdí a su bebé. Rocío, tú eres tonta. Tú tienes que luchar por el hombre que quieres. Eso es lo que tienes que hacer. Si le dices la verdad a Pablo, él va a correr a enredarse con mi hija. Sí, si no se lo digo, me odiará para siempre. Él nunca me lo va a perdonar. Él no tiene por qué enterarse. Tú te casas con él, te embarazas y listo. Mientras Verónica sepa que tú estás embarazada, ella va a estar lejos de él. Pero si le dices la verdad y ese bebé desaparece, olvídate de Pablo para siempre. ¿Eso es lo que quieres? No. Yo amo a Pablo, pero... pero tampoco soy capaz de mentirle con algo tan sagrado como un hijo. Él cree que su bebé está aquí. Mire lo que me trajo para él. Lo vi tan ilusionado que... no me atreví a decírselo. ¿Por qué en el fondo quieres hacer lo que yo te digo? Hazme caso, Rosy. Pablo, no puedes saber la verdad. ¿Cuál es esa verdad que yo no puedo saber, señor? Te casaste con él. ¿Cómo es posible? Te casaste con Flavio. ¡Eres esposa de un gallardo, hija! No, mamá. Por favor, cálmate. Escúchame primero lo que te tengo que decir, porque no soy lo que tú... Cálmate, galletana. No golpees a la niña. ¡Niña! ¡Niña! Irina no es ninguna niña. Mira lo que hizo, papá. Mira lo que hizo. Se casó con uno de nuestros peores enemigos. Un hombre que te utilizó. Que se burló de ti. Que pisoteó nuestro honor. Y la memoria de tu padre. ¿Y tú? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste? No, mamá. Respira y cálmate, abuelo. Tú también me tienes que escuchar. Irita, por favor. No manipules, no manipules. ¡Cállate, Leonardo! Y no te metas en lo que no te encumbe. ¡Esto no es tu problema! Esto. Esto. Nunca te lo voy a perdonar. Marivina, no, cálmate. Dime. Dime qué te hizo ese hombre para que te pusieras en mi contra. No, dime. No, mamá. No me obligó. No me obligó, mamá. No me obligó, mamá. No me obligó. Entonces, ¿por qué lo hiciste, Irita? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me vas a hacer, mamá? Entiéndelo. Perdóname, mamá. ¿Estás bien? Cálmate. Perdóname, mamá. Cálmate, cálmate. No, perdóname. Venga. Venga. Venga, Venga. Te juro que yo no quise hacer eso. Venga, Venga. Venga, Venga. A mí, entiéndeme. Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. Escuché cuando usted dijo que yo no podía saber algo.